¿Cuándo podemos decir que un agente es moralmente responsable de algo? Bernard Williams nos propone en un trabajo titulado Shame and Necessity cuatro condiciones básicas para poder atribuir responsabilidad moral a un individuo. Estas son, en primer lugar, ese agente debe ser la causa de la acción realizada o de la situación provocada, es decir, debe ser él mismo quien la realiza o la provoca. En segundo lugar, el agente debe tener la intención de realizar esa acción o de provocar esa situación. En tercer lugar, el agente tiene que ser dueño de su estado mental al tiempo de realizar la acción o de provocar la situación. Y por último, si hubiera necesidad de compensar esa situación o de compensar esa acción, solamente este individuo es el que tiene la tarea de hacerlo. Por lo tanto, para poder atribuir responsabilidad moral a un individuo no solamente se evalúan los efectos de las acciones que realiza, sino que también el sujeto debe actuar intencionadamente y, por tanto, con conocimiento acerca de si su acción es censurable o no.